Hola, bienvenidos al video y a la energética luna llena en el signo de Aries. Suscríbete al canal, comparte el video y déjanos tus comentarios. La luna llena de hoy está aquí para sanarnos, pero esta curación no viene en una cajita bonita. En cambio, esta curación proviene de llegar a ese punto donde no nos queda más remedio que rendirnos. Llegar a este punto de rendición proviene de la energía volátil de esta luna llena y este es el tipo de energía que puede hacernos llegar al final de nuestros límites. Es decir, es el tipo de energía que puede hacernos llegar a un punto en el que simplemente no podemos continuar de la forma en que hemos estado haciéndolo hasta ahora. Es importante entender que por desafiante que sea este punto, se nos está ofreciendo la magia curativa de rendirnos y gran parte de esta magia proviene del asteroide Quirón, que une fuerzas con esta luna llena. Quirón, junto con la energía lunar de Aries, promete curación. No por tratar de arreglar o controlar o forzar, sino por rendirse, ya que cuando no rendimos, aceptamos, perdonamos y nos abrimos a las posibilidades que esos estados pueden crear. Quirón es conocido como el sanador herido porque ha aprendido a encontrar el poder, la sabiduría y los dones que pueden provenir de sus heridas. Quirón no está interesado en arreglar sus heridas. Él ha aceptado que algunas heridas simplemente cortan demasiado profundo para dejarlo y ha admitido que algunas heridas tal vez solo fueron escritas en las estrellas. Quirón lo que ha hecho es que ha tomado estas heridas y las ha utilizado como combustible para su propio despertar. Y él nos enseña que a pesar de que tenemos heridas, a pesar de que podemos estar rotos, afligidos, tristes, solos, deprimidos o enfermos, incluso si hemos sido heridos una y otra vez, todavía podemos llevar una vida hermosa. Quirón nos permite pensar en nuestras heridas como portales secretos hacia una comprensión y compasión más profundas, una intuición superior, un mayor conocimiento e incluso el potencial de ayudar a sanar y guiar a los demás. Hoy Quirón va a estar en Aries y está retrogrado, fortaleciendo la energía ardiente que podemos estar sintiendo y potencialmente sacando a relucir cosas del pasado que necesitan ser resueltas. Por esa razón vamos a poder sentir que hemos llegado al final de nuestro límite. Pero si seguimos moviéndonos, ese punto límite nos va a inspirar a seguir adelante, perdonar o dejar ir por completo. Y esto en sí puede como traer una especie, perdón, de curación. Es importante que ustedes entiendan que siempre que tengamos una fuerte energía como esta, tenemos que canalizarla en movimiento. No podemos quedarnos en el mismo lugar. Tenemos que movernos y esta idea de movimiento puede manifestarse como la necesidad de bailar, hacer ejercicio, saltar, salir a correr. Y también puede manifestarse como simplemente la necesidad de dar un paso en cualquier dirección para cambiar o evolucionar algo en nuestras vidas. Y les aclaro que este paso no es metafórico, es un paso literal e intencional para cambiar la energía de tu vida. No necesitas ser grande porque incluso un pasito chiquitico va a contar en esta historia. Venus, el planeta del amor y las relaciones también está muy activo bajo esta luna llena, por lo que es muy posible que veamos mucha de esta ardiente energía curativa desencadenada por nuestras conexiones con los demás. Si hemos estado usando una máscara en cualquiera de nuestras relaciones, si no hemos podido expresar nuestro verdadero ser o si hemos tenido dificultades para establecer límites, todo esto puede surgir en este periodo bajo la luna llena de octubre. Y yo digo que independientemente de lo que surja bajo esta luna llena, es importante tener en cuenta que es la última luna llena antes de que comience la temporada de eclipses. Lo que significa que si tú sientes que algo está medio atascado o que se está desmoronando, ten paciencia porque tienes que esperar hasta que llegue el eclipse de luna llena que es en el mes de noviembre para ver cómo se arregla o cómo se desenvuelve esa historia. Bajo esta luna llena también hay una configuración de triángulo perfecta conocida como Gran Trígono que está activada y integran el Sol, Saturno y Marte. Es una formación energética que nos puede dar la facilidad, nos puede dar facilidades. Así que piensa en esto como la forma en que el universo proporciona una lluvia para extinguir cualquier incendio que haya crecido demasiado o que esté fuera de control. Así que por volar y que pueda ser esta luna llena hoy en Aries, hay suficiente energía calmante y curativa para suavizar, brindar facilidad y recordarnos que la vida está destinada a ser hermosa pero también desordenada. Esta luna llena tiene el poder de llevar todo lo que ha estado ahí quemándose a fuego lento a una ebullición rápida. Las cosas pueden calentarse e incluso desbordarse, pero con esto viene la oportunidad de liberar, dejar ir todo lo que es pesado y también sanar. La luna llena de hoy tiene muchos nombres, luna de cazador, luna de sangre o luna migratoria y al igual que la luna llena, de cada mes trae un final y un nuevo comienzo. Pero no se trata solo del ciclo lunar. La luna también marca, mejor dicho, un momento para un cambio en tu vida. La luna de sangre de hoy es un momento para centrarse en las relaciones y esto puede afectar, por supuesto, a cada uno de los 12 signos zodiacales de forma diferente. Por ejemplo, Aries, tú haz tu mejor esfuerzo para ser respetuoso con tu pareja. Escucha lo que ella te tiene que decir. Mantener una mente abierta a Aries y los oídos también te va a hacer mucho beneficio. Tauro, tus amigos y familiares pueden estar sintiendo esta luna más fuerte que tú, lo que significa que es un buen momento para escuchar y estar ahí para ellos. Géminis, tú vas a prosperar bajo esta luna de sangre y los conflictos o desacuerdos que pudieran surgir durante este tiempo se van a resolver de forma pacífica. Cáncer, si estás soltero, este no será un buen momento para comenzar una relación. Es mejor que esperes unos días hasta que la influencia termine. La luna puede causar mucha agitación dentro de ti, por lo que no necesariamente estarás en esa modalidad correcta para comenzar algo nuevo. Leo, vas a buscar mantener la paz, lo cual es algo muy bueno. Es un momento para descansar, leoncito, y seguir la corriente a todo el mundo. Virgo, la posición de esta luna llena no te va a traer nada bueno ni nada malo, sin grandes acontecimientos. Libra, es probable que sientas más su efecto desestabilizador, especialmente si tienes varios planetas en este signo. Es decir, vas a estar más desequilibrado, pero esto pasa. Escorpión, vas a fluir bajo la luna llena ya que no vas a sentir tensión y tú vas a ver cómo todo va a ser fácil para ti. Sagitario, tú sí puedes tener conflictos, pero no debes permitir que estos te afecten. Capricornio, aquí la clave es el compromiso. Prepárate para escuchar a los que te rodean y evita todos los conflictos si es posible. Acuario, si estás en una relación, bueno, este sería el momento perfecto para ti. En realidad, la energía de la luna puede ayudarte a comprender mejor a tu pareja y también fortalecer ese vínculo. Pisces, la luna de sangre, señala un final, pero eso puede significar simplemente que estás terminando un proyecto o un momento importante en tu vida. Prepárate, Pisces, para lo nuevo, bueno que se avecina. Otro tema que me gusta tocar hoy porque es importante es acerca de Plutón, el cual comienza a transitar directo mañana 10 de octubre. Cuando Plutón comienza a avanzar, todos nuestros deseos y nuestros secretos más profundos van a surgir, ya que Plutón estaba retrógrado, estábamos más inclinados a volvernos hacia adentro y enterrar nuestras verdades y todas las cosas profundas. Plutón directo es como una luz verde para enfrentar las partes más oscuras de nosotros mismos y de los demás. Y por supuesto que esto no es algo negativo, sino más bien una forma de sacar la verdad a la luz para que pueda ser tratada. Esto funciona como un catalizador a nivel personal. Todos podemos esperar que los poderes de Plutón transformen nuestras vidas de una forma u otra y si tú has estado revaluando, por ejemplo, tus relaciones u otras áreas de tu vida durante el ciclo de Plutón retrógrado, ahora es el momento de dejar de pensar en hacer y actuar. Y es decir, hay que tomar medidas. Plutón estacionado directamente en Capricornio expone lo que es falso, corrupto y que está en descomposición en los sistemas y estructuras en los que confiamos. Y eso es lo que hace que lo atrae a nuestra atención y nos desafía a que lo enfrentemos. La energía de Plutón directo en Capricornio se siente de forma diferente para cada signo zodiacal dependiendo también de la carta natal. Pero todos los signos van a tener su oportunidad de revisar su situación de vida actual en los próximos meses y aceptar que el cambio es inevitable. Para Aries, el cambio está llegando a su vida profesional. Ya sea que estés buscando o no estés buscando este cambio, te vas a tener que adaptar a él. Incluso si estás buscando activamente el cambio, es posible que algo se interponga en tu camino. Así que sé flexible, pero también pon los pies en la tierra. Tauro, tus creencias y prejuicios están siendo sacudidos, por decirlo suavemente. Esto te deja sintiéndote inseguro y tal vez cuestionando tu educación o tu lugar en el mundo. Los tiempos se están moviendo, Tauro, rápidamente en estos momentos, por lo que no estás solo en sentirte así. Solo sigue la corriente, pero aprende a medida que vas avanzando. Géminis, a menos que lidies con problemas de culpa, ira o problemas de intimidad, algo o alguien puede forzar tu mano en una relación cercana. Estos son matices a fuego lento que deben enfrentarse de frente. De lo contrario, ya no tendrás el lujo de elegir ignorarlos. Acepta donde necesitas ayuda o terapia y búsquela. Cáncer, tu relación más cercana está cambiando, te guste o no. Trata de mantener la calma y superar los cambios. Serán para mejor, pero es importante que no entres en pánico o trates de culpar a tu pareja por lo que están pasando. Ambos están evolucionando como personas y eso es algo bueno. Por tanto, es natural que también tu relación de pareja evolucione, porque sos una entidad aparte. Leo, tu necesidad de atención está cambiando la forma en que las personas sienten por ti. Es posible que descubras que tu encanto, mira, empieza a desvanecerse. Si te piensas que eres Dios, es hora, Leo, de que aceptes que puede ser el turno de otra persona, de ser el centro de atención, tú superas tu ego. Tu tiempo llegará de nuevo, Leo, pero acepta un asiento trasero por lo menos en este momento. Virgo, algo o alguien con quien has estado obsesionado puede resultar ser una decepción durante este periodo. Lo que pudiera hacerte sentir como traicionado. La clave aquí es, desempólvate y mira, pasa rápidamente a otra área de interés. Tú tienes mucho talento y el hecho de que una puerta se haya cerrado no significa, Virgo, que otras no se estén abriendo. Libra, los cambios familiares, mira, están en camino. Ya sea que los hayas estado queriendo o no. Las nuevas circunstancias que se te pueden imponer se sienten incómodas, Libra. Pero si le das una oportunidad a la situación, es posible que descubras que funciona mejor de lo que pudieras haber imaginado. Sé flexible y prepárate para adaptarte a las vibraciones cambiantes. La vida hogareña de tus sueños no ha terminado, Libra. No, solo está cambiando de forma. Escorpión, la gente ha dejado de escucharte porque siempre estás cantando la misma canción. Si quieres transmitir tu mensaje ahora, tendrás que cambiar la forma en que lo presentas. Sé creativo, sé innovador, ve más allá de tu zona de confort, Escorpión. Lo que tienes que decir es importante, pero debes estar preparado para moverte con los tiempos. Sagitario, tu situación financiera está cambiando, para bien o para mal. Si es peor, entonces obviamente te vas a sentir estresado y preocupado, pero trata de mantener la calma. Algo mejor está por venir, solo necesitas un poquito de paciencia kármica. Si tu situación cambia para mejor, puedes estar en la cima del mundo, pero recuerda que en última instancia, esto también te va a traer desafíos. Capricornio, cuando Plutón transita tu propio signo, lo que está cambiando fundamentalmente eres tú. Estás creciendo y evolucionando y tal vez estés desarrollándote en alguien que ni siquiera te diste cuenta que pudiera ser. Esta es una influencia muy positiva, pero puede ser algunas veces aterradora. Tú sigues sorprendiéndote a ti mismo y no seas complaciente. Sigues siendo la misma persona Capricornio, pero una versión yo diría que más fuerte. Acuario, tu conexión con el mundo en general está cambiando y estás buscando mucha más o mucha menos privacidad y soledad. La forma en que interactúas con el mundo en general está cambiando desde los retrógrados probablemente no ha sido por tu propia voluntad, pero tienes que aprender a lidiar con mucho tacto con todos estos cambios. Recuerda que en lo profundo de tu alma sigues siendo tú mismo. Y por último, Pisces, tu mundo social está cambiando y en particular es posible que ahora necesites separarte de un grupo de personas. Trata de hacerlo por tu propia voluntad antes de que el destino te lo imponga. Tú vas a saber a quién se refiere esto y por qué. Por desagradable que sea este cambio, Pisces, tú siempre recuerda que esto es por tu bien y de hecho lo es. Bueno, aquí tienen bastante para digerir. Luna llena y Plutón directo, esto es bastante energía y todo es transformadora. Les deseo lo mejor y nunca se olviden de soñar en grande para que siempre les sucedan cosas grandes. Hasta el próximo domingo.